Puerto Vallarta se encuentra ubicado en el centro de la hermosa Bahía de Banderas, la cual ofrece múltiples oportunidades de ocio, como pelear, avistamiento de ballenas y delfines, deportes acuáticos, bucear o pesca deportiva. También encontrarás infinidad de playas tropicales, algunas más visitadas, otras completamente vírgenes. No te pierdas la oportunidad de velear en alguna de las muchas embarcaciones privadas o de excursión a cualquiera de los destinos disponibles, como por ejemplo la Reserva Ecológica de las Islas Marietas o el Parque Natural de los Arcos. Nuestra Bahía es un lugar privilegiado. Conócela.